Bueno, tenemos capturas arrastradas que quedan y he derrotado a Hiroshi. Y con esta estaba limpiando su tarrana. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Hombro, guante y pecho! Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Bastante mal Bastante, bastante mal ¡Gracias! 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 Sí, perfecto. No tengo claro, si aquí me da la cobertura a esto. No aparece. No me lo esperaba. Vamos a ver. Un rayo 512. Y con este bastante menos. Pues vale, rayo. Tú defiendes en más. Tú defiendes en más. Tú defiendes en más. Vale, y tú tienes muertas todavía. Vale. Pero tenemos la cura ya. Vale, a ver. Por aquí yo creo que va siendo hora de ponerle táctica. Aunque esto también venía muy bien. Vale, táctica era aquí. Táctica por aquí. Y aquí en primordial. El de recargar más maná. Y... Se me mete por ahí. Vamos a ver. Peligro como tal no tiene. O se viene por aquí que no me hace nada ya. Porque ya no hay fuerte aquí. ¿Desde cuándo no hay fuerte aquí? ¿Desde cuándo no hay fuerte aquí? Bueno, vale. O se mete por aquí en cuyo caso podría teleportarme. ¡Ah! ¡Ah! También es para físico. Vale. Pues nada. Estoy pensando que igual debería llevarla a estropecer. No, no, no. Vale, se ha quedado justo en la puerta. No pasa nada. No pasa nada. Vale, vale, me la voy a llevar. Vale. 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 Uy, ¿esto es a qué? ¿Cómo se llama esto? Fuerte de refugio. Fuerte de refugio, literalmente. Vale. Pues voy a ir a por ellas. No era yo muy consciente de que tenía esto aquí. Venga ya. Vamos a ver. No era yo. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Wow. Gracias. 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 No sé. Gracias. 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 No llegas, creo que está mal. Golpe ninja. Ahí se retira el cabrón. Bueno, ni tan mal. Todo menos los capas. Pues para eso me vengo aquí. Ah, y se me inicio de esa hora tener que haber activado esto. Falla el técnico. No. Sí, ese cota mea. Y eso es para lágrimas, ese canado. Vale, esto podría valerle. Y... Y ya está. Vale. Este. Como vamos de sangre. Bastante mal. Vale. Y el otro. Sí que voy a necesitar dar un paseo para adelante. Vale. Te lo tengo ahí. Vale, Juan. Te lo tengo ahí montada. Vale Esto está todo Se puede estar A las 20 no voy a poder llegar Así que me lo voy a encargar A esto Vale 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 Sí Ahí tenía que haber esperado Pero bueno Así no se muere Voy a ver si consigo Que tenga que ir Obligatoriamente Por esta zona Voy a ver si hay que se quedase ahí Porque ahí en línea recta No me pillaría a nadie más Que a la que lo esté pegando Voy a ver si hay que se quedase Vale Se mueve Ah, se mueve después Quedas por el atontamiento Iniciativa 35 Y este 35 Vale, genial Pues todo tal como cariño No se mueve después No se mueve después No se mueve después En teoría se me limitó Dejaría Dejaría No hay que atacar a distancia Y no hay que tener baja Sobre el top 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 Y... pfff, masacre. Me hacen hacer manualmente un montón de combates sin ningún sentido. Literalmente. Tres centos sete. Cinientos diez. Tenia que esperar a que se moviasa. Vale, a causar bajas, pues prefiero el problema. Dos para. La forma espiritual será mejor. Esta está bien en forma espiritual. No. Vale, nada por la caja. No, vale, nada por la caja. Ah, la perla está bien. Vale. ¡Suscríbete! 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 Quatro de empezar, son muchas ¡Suscríbete! Vale, ocho sin cura ahora mismo, a este tres y estas están a tope y estos a tope, entonces le tiro una cura a estos. Perfecto, una extra de las cosas, ah no, era de ataque, pues no tan mal tampoco. No, 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 era de ataque. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya... Estos... Va, ya que no estoy... Me puedo poner la banderita para que no me salga el sur. Vale... Tampoco voy a poder hacer alguna cosa por aquí. Creo que la voy a mandar otra vez por aquí arriba. Bueno, siguiente turno. Y esto ya se te sugo. Estoy perezoso... Pero son asedios, los asedios son bonitos. Ah, no. No es asedio. Es todavía el ejército de la entrada. A ver, a ver, a ver... Es... ¡Suscríbete! 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 Me arriesgo, se llevan la camasta. Por favor. Me quedan bajas de este solamente. Lo que pasa es que seguramente este turno me vaya a lanzar trupe de magia. Ah. A lo mejor que me hará por trupe de suerte. Pues no. No haya magia, pero si que me mato a ese. Vale. Vale, me gusta. Cero bajas. Cinco. Cero. Cero. Uno. Cero. Uno. Cero. Uno. 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 Pues en principio esto es todo lo que puedo conseguir. Bastante bien Y ahora la batalla de verdad A ver, ya está en el centro, luego a estos acompañando y este también, al Ragnar Mira, tú quédate aquí, por eso tienes que lanzarte, y vosotros vais ahí Bueno, a este le pegaría con potencia atrás, igual no era tan mala idea Venga, venga Ah, no, es potencia atrás también Bueno, pues... Tú espera... Tú, como estás tú delante, no vas a levantar más Tú de momento... avances... y esperes... Muy bien... tropas... Tiene otro allá arriba... Nah, que vaya curando... Qué buena salida... Qué buena salida... Fue... Me as en rate... Nubeees. Veo... Vamos a seguir adelante... Vamos a pillar el resto de hechizos ¿Por qué sigue en forma espiritual? Ah, ¿por qué defendió? Aun así, te diré que nos la acaban Qué raro Nos adaptaremos polpo como una de las compañías Nos adaptaremos polpo como una de las compañías ¿Está todo el peso? Vale No 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 Es un poco más estrechizo, de verdad. No se ha actualizado, ¿no? Ahí está. Menos 21, o sea que tiene decimales. Esto es lo que nos enseña. No se ha actualizado, ¿no? No se ha actualizado. No se ha actualizado, no se ha actualizado. No se ha actualizado. ¡Suscríbete! 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 Ya no tenemos jodas. 4 veces y hacen curas Pues nada, tengo una cantidad brutal de bajas Este pasaje Uy, le bajé a cero Ah, porque se le quitaron los bonos Cosa que igual hasta le quité de más Bah, no, porque con más 7 Se quedaba en 61 En fin, está bien Bien, está lo que bien acaba Charquitos de estos Pero bueno, haces sobre todo por su escudo de reflejo de daño Así que ni tan mal Bueno, pues esto se acaba Vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día Me imagino que podré hacer ya El asalto final Uy, defensa de aire Con nagas, me gusta mucho Ah, y no tenía anillo tampoco No me di cuenta Bueno, lo he dicho Hasta aquí E esto es un salto final Pero bueno, no hay que hacer Y ya no hay que hacer